¿Qué es lo que se llama Gabriel Borresterán? Me llamo Gabriel Borresterán, soy artista visual. Estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en la Ciudad de México. Inicié en el arte, yo creo que en la vida, haciendo imágenes, haciendo recortes, coleccionando imágenes, objetos y jugando con ellos, diseñando cosas, armando cosas desde que fui creciendo. Mi primera exposición importante fue en el Esteres Arte Actual. Hicieron un primer concurso de instalación. Entré al concurso con un proyecto y fui seleccionado y era, habría tenido como 19 años o 20 años. Una de las estrategias que utilizo mucho en mi trabajo es la apropiación. A partir de una imagen que ya existe, produzco otra imagen, pero que de alguna manera explora, profundiza, se aproxima de manera diferente a esa misma imagen, para poder, digamos, reconstruir su significado. Lo que se basa en mi obra es una referencia a la alienación, a la producción y al consumo en serie, no solo de objetos, sino también de imágenes, para hablar de la necesidad de evasión o de aislamiento del sujeto contemporáneo. Es decir, estamos, como nunca, llenos de imágenes, bombardeados de imágenes constantemente, desde hace décadas, o sea, no solamente en la televisión, el cine, pero ahora con los medios electrónicos. Hay mucha inconsciencia en cómo se leen, hay mucho analfabetismo en cómo se leen, ni siquiera estamos reflexionando. Bueno, en esta exposición está basada completamente en rompecabezas. Los rompecabezas me interesan muchísimo porque tienen una condición única de que son objetos e imágenes al mismo tiempo. Me permite explorar sus distintos niveles de significación, a recombinarlos, clasificarlos, ordenarlos de manera diferente. Y eso es como, para mí, la labor del artista, transformar algo que ya existe para extender su significado, para profundizar, o para resignificarlo, para convertirlo en otra cosa. Lo que se aumenta también quiere decir que nos dicen que nos dice que nos gusta elegir de in hubo, pero no no tipo de madera algo de inédito. Es un mapa de brind discap Ó A B wichtig de que nos dice que nos dice que nos dice luego, ¿es un mapa más grande domenizador? Bueno, tal vez nos dice,